Si me extrañas, hablo con una sonrisa, no con lágrimas que te llenen de tristeza This is Ben Yel, la nueva promesa Si quieres marcharte, ya vete, tendré que ser fuerte para no llorarte Si comienzo a extrañarte, prometo no buscarte, no pienses en llamarme Deja que la herida sane y el tiempo cumpla su labor Pasaré el borrado a este guío, algún día se aliviará este dolor Si es cierto que te vas, no vuelvas Cuando se cierre la ventana de la esperanza, otra ocupará el trono de la princesa Si es cierto que te vas, no vuelvas Cuando se cierre la ventana de la esperanza, otra ocupará el trono de la princesa Aprenderé a superar, que conmigo no estarás Navegaré en alta mar, en busca de alguien que me sepa amar Me encerraste en tu cuento de hadas, creí en tus palabras, con tu mirada Me embrujabas, decías que me amabas, tarde o temprano te arrepentirás Me buscarás, me buscarás, y no me hallarás Dañarás mis llamadas, porque me enamoraste Si sabías que ibas a marcharte, mi amor no valoraste Mañana volveré a enamorarme, y te harás lo que me hiciste Ya aprenderás valorando que perdiste Si es cierto que te vas, no vuelvas Cuando se cierre la ventana de la esperanza, otra ocupará el trono de la princesa Si es cierto que te vas, no vuelvas Cuando se cierre la ventana de la esperanza, otra ocupará el trono de la princesa Te llenes de besitos y tu dolor me brindaste Sin importarte, rodaste, no pienses en volver A la rama de ayer, rueda esta vez Una, dos y tres veces te perdone Si vuelvo a perdonarle, volverás a fallarme Así que márchate, no podrás de nuevo lastimarme Es una proclista No podrás de nuevo Y this is the end Music and love No, no, no ¿Qué dice? El Mr. Lonely FG Music El Twitter Y que dice los broquis de la nueva promesa Y flaco J. Nell ¿Qué dice? Toby el Yejo Y el J2K Oh, oh, oh Bien guay